Amados, aquí me presento nuevamente para fluir con ustedes en este intercambio de energía e información. Aquellos que deseen abrir su corazón sean bienvenidos. Amados, soy yo quien se hace presente en esta oportunidad porque fácilmente puedo comprenderlos. Mi experiencia en la tierra me permite sentir su dolor, su incomprensión, su sensación de soledad, sus miedos, su confusión y todas las emociones posibles que surgen al asumir una existencia en la tercera dimensión. No es sencillo, lo comprendo bien. Por eso mismo y de diferentes formas estamos nosotros aquí, sosteniéndolos en nuestra energía de amor. Algunos de ustedes están sufriendo cierta incomodidad o cierta dificultad al sentir que no pueden compatibilizar su mundo espiritual con su vida cotidiana. Aquellos que están alcanzando mayores grados de conciencia se encontrarán con mayor resistencia en su día a día, aunque eso no es muy alentador verdaderamente. Ustedes que vienen trabajando con sus sombras, que vienen lavando sus karmas, que han alcanzado un grado de conciencia mayor y han reconectado con su propia sabiduría, ustedes, amados, se enfrentan a un gran desafío. Y ese desafío es, como ustedes mismos suelen decir, traer el cielo a la tierra. Así es, amados, hermosas almas valientes, son ustedes los encargados de expandir en su mundo y entre sus hermanos la energía del amor y la integración. Son ustedes quienes tienen la posibilidad de realizar esa tarea. Nosotros no podemos habitar la materia, ese es su espacio. Podemos acercarles nuestra energía de amor para que así ustedes puedan ir incorporándola en ustedes mismos a fin de expandirla posteriormente en su vida. De esa forma, una vez que la luz del amor se enciende en ustedes es cuando todo comienza a cambiar y entonces notan que ya no les es tan sencillo combinar la nueva energía que corre en su interior con su día a día, que en apariencia no se ha obrado ningún cambio. Bien, pues yo estoy en este momento y espacio presente con ustedes para decirles que no desesperen, que no se sientan solos y que sepan que todo se irá acomodando. Sepan que para el resto todo está igual, nada ha cambiado. Son ustedes quienes han cambiado. Su mirada, el lente con que miran todo, ha cambiado y es por ello que deben ser tolerantes con los demás, ya que tiempo atrás ustedes mismos se encontraban en el mismo punto. Y la manera de fluir con sus procesos dentro de un entorno que no sigue el mismo cambio es aplicando la empatía y la tolerancia. Eso, amados míos, no es sencillo, claro está, pero es necesario. Imaginen que todos aquellos que despiertan, que han vuelto a conectarse, que han alcanzado un mayor grado de conciencia, simplemente buscan a sus iguales, se agrupan entre ellos, dejan su vida atrás y buscan sólo unirse a quienes están en su misma frecuencia. ¿Cuál sería el resultado de eso? ¿Sería esta una buena elección? Claro que no, ¿verdad? Eso sólo produciría grandes islas, se instalaría la separación, la dualidad prevalecería. Entonces, hermosas almas, para aquellos que no saben cómo coexistir entre su espiritualidad y su vida cotidiana, les digo. Sepan que ustedes son seres multidimensionales, que son capaces de acceder a los flujos de energía de otras dimensiones que vibran en amor, conectándose desde su corazón con su parte divina, a través de su ser superior y con la asistencia de sus guías y todos los seres que estamos al servicio del cambio de conciencia y ascensión del planeta. Sepan que ustedes son los embajadores del cielo en la tierra, por decirlo de algún modo. El despertar de la conciencia conlleva una responsabilidad, que es acercar la energía del amor a niveles donde nosotros no alcanzamos por tratarse de frecuencias muy alejadas. Y esa sí que es una gran tarea. Y la manera de llevarla a cabo simplemente es mostrando su verdadero ser. Ser ustedes mismos comprendiendo que no todos los entenderán ni que podrán congeniar con todo el mundo. Sean tolerantes con aquellos que aún no han ampliado su conciencia y apliquen la empatía. Comprendan sus acciones y reacciones, pero desde el grado de conciencia de ellos, es decir, poniéndose en su lugar. Permitan que cada quien vaya despertando a su tiempo y mientras tanto ustedes traten de mantener su frecuencia lo más elevada posible. Traten de que haya coherencia entre su pensar, su sentir y sus actos. Y en esos momentos en que se sientan de algún modo atacados, entre comillas, no se sumen a esa energía. Procuren estabilizarla para mantenerse en la suya y así enseñar con el ejemplo. Sean ustedes mismos la manifestación de la energía divina en la tierra, porque eso mismo es lo que son todos ustedes, inclusive aquellos que todavía lo desconocen. Entonces, valientes almas que asumieron vivir en conciencia, ahora tienen la enorme tarea de sostener en su vida la energía de amor incondicional que les acercamos con el fin de que ustedes puedan expandirla y así dar pequeños pasos hacia la integración para la ascensión del planeta y todos los seres que lo habitan. Amados, siéntanme cada vez que les sea necesario. Conecten con su corazón en este momento que escuchan mis palabras. Sientan mi amor y expandanlo. Permitan que este flujo de energía que estoy enviándoles los inunde, que entre en cada célula de su cuerpo y limpie sus pensamientos. Y recuerden que estoy siempre acompañándolos. Con amor, Jesús. Conecten con su corazón. 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 Conecten con su corazón.